Por favor. 1966, mientras entrenaban en un desierto en Arizona, un anciano návajo se acercó a los astronautas del Apollo y Lego y les preguntó qué estaban haciendo. Los astronautas respondieron, orgullosos, que se preparaban para una expedición que les llevaría hasta la Luna. El hombre les dijo que su tribu cree que ciertos espíritus sagrados habitan en la Luna y les preguntó si podrían llevar un mensaje a estos espíritus. Les hizo repetir una frase en su propia lengua una y otra vez hasta que la memorizaron y se marchó. Al regresar a su base, los astronautas finalmente encontraron un traductor y le repitieron el mensaje. El traductor se echó a reír y les dijo, vuestro mensaje significa no escribir ni de una sola palabra. Han venido a grabar vuestras tierras. Todos sabemos que hasta el momento la historia de la exploración humana es bastante oscura, es sinónimo de una violenta colonización y explotación de personas, tierras y recursos. Hoy estamos ante una nueva era de la exploración espacial y mi preocupación es que, en nombre de la ciencia, sigamos perpetuando los mismos patrones colonialistas que han dado forma a nuestra historia, que dentro de 50 años echemos la vista atrás y pensemos qué podríamos haber hecho de manera diferente. Por esto, hace dos años convencí a la Agencia Espacial Europea de convertirme en su primer artista en residencia, para explorar una perspectiva más antropológica en la futura presencia humana en la Luna. Mi papel como artista es hacer visible lo invisible, es crear arte que puede inspirar de la misma manera que lo hicieron las tradiciones y los rituales de nuestros antepasados. Mi primera propuesta fue construir un templo en la Luna, un templo para acelerar la Luna como símbolo universal, un templo para promover una actitud más responsable, sostenible y espiritual en la futura colonización de la Luna. Y actualmente estoy trabajando en una serie de esculturas y objetos creados exclusivamente con materiales aeroespaciales que celebran nuestra infinidad de culturas y tradiciones en una futura civilización con la Luna como escenario. Creemos que estas tradiciones, estos rituales, pertenecen al pasado, ¿verdad? Pero lo cierto es que nunca desaparecieron. La conexión sigue estando ahí. La intención de crear una conexión con algo más grande que nosotros, algo más antiguo que nosotros, sigue estando ahí. La Luna puede ser nuestra mejor oportunidad para trabajar juntos hacia un objetivo en común, dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas o políticas. Y yo sé lo que están pensando, que la idea de vivir en la Luna a día de hoy es una utopía. Pero yo estoy convencido de que en este ejercicio utópico nos podemos desprender de muchos de los prejuicios que nos hemos impuesto aquí en la Tierra. Recuerde, solo cuando dejamos distinguir los límites entre lo que es posible y lo que no, es solo entonces que el verdadero viaje dará comienzo. Gracias. ¿Qué significa crecimiento para ti y más impacto? Más impacto para mí, sobre todo en el ámbito de la exploración espacial, es traer una infinidad de voces, sobre todo de comunidades que no están absolutamente integradas en esta conversación. Parece que el futuro de la exploración espacial pertenece solo a aquellos que tienen los medios y los recursos para poder invertir en cohetes, para poder ser astronautas, para poder colonizar el espacio, por así decirlo. Y mi gran preocupación es eso, que el espacio se convierta en un futuro lejano oeste, o en un futuro eldorado, que solo aquellos que tienen recursos puedan acceder a estos recursos naturales, a estos conocimientos. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Es algo que quiero implementar en la Agencia Espacial Europea. Cada año en Europa nos gastamos cientos de miles de euros en llegar a científicos europeos a la Antártica o a Alaska, a bases científicas para realizar experimentos científicos, pero también para experimentar un poco cómo el ser humano puede responder a estas situaciones tan extremas, de planencia, etc. No contamos con comunidades indígenas que llevan viviendo comunidades en estos mismos lugares durante generaciones, durante miles de años, que tienen un conocimiento en la exploración, un conocimiento de navegación, de observación de la naturaleza, enorme, que ni siquiera podemos llegar a comprender, pero como no entran en nuestra idea de ciencia, por así decirlo, rápidamente los calificamos como anticiencia, porque creemos que nuestros conocimientos son superiores. Entonces, parte de este proyecto en el futuro lo que quiero es eso, sustentar estas comunidades con científicos, con ingenieros, y realmente hablar del futuro de nuestra humanidad, de nuestra especie humana, que creo que nos influye a todos. Perdón, creo que fue solo una pregunta, porque si escuchaste... Ah, déjame, venga, no, una más. Rápida. Pero si la tenéis, si no, no la... Sí, bueno, hablaste un poco del lejano oeste, que no quieres que se convierta en el lejano oeste esto, y creo que mucho de eso pasó porque la falta de autoridad o de gobierno. ¿Cómo crees que debe ser el gobierno del espacio o de la luna? Yo creo que gran frase, gran parte de esta solución está en nuestros antepasados, es lo que realmente creo. Te voy a hacer con un ejemplo muy conciso de la cosmología maorí, que tiene una manera brillante de decidir el paso del tiempo, y es que dice que el ser humano se mueve hacia el futuro andando de espaldas, caminando de espaldas, es decir, no sabemos hacia dónde vamos, lo único que conocemos es nuestro pasado, nuestros ancestros, nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura, y todos esos conocimientos es una pena que los ignoramos, los debemos de aplicar en los nuevos avances científicos y tecnológicos, porque solo así tendremos no solo un futuro brillante, sino también un futuro más justo para todos. Gracias.